Bienvenidas y bienvenidos, buenos días. Yo soy Bolívar Lucio, director de editorial del IAEN. Esta mañana y desde la librería de la universidad, tenemos una presentación especial de Mirada Pública. Mirada Pública es el repositorio digital del IAEN y publicamos documentos de política pública que son la aplicación de literatura relevante hacia problemáticas sociales. Los docentes y las docentes de nuestras escuelas en esta ocasión harán un análisis de coyuntura de ocurrido en junio de 2022. La idea es que desde la academia se ofrezcan respuestas y hagan propuestas para resolver estos problemas, para encontrar salidas al conflicto, para mejorar y fortalecer la gestión del Estado, para resolver problemas relevantes para toda la sociedad ecuatoriana. Bienvenidos a esta edición especial de Mirada Pública, junio 2022. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, tiene este espacio de debate, de propuestas y de análisis que se enfoca principalmente a los conflictos coyunturales del Estado, a sus problemáticas. En esta ocasión estamos abordando desde distintas aristas del conocimiento académico la crisis que está viviendo el Ecuador en estos momentos. Estamos seguros de que nuestra planta docente no solo nos presentará un análisis sobre distintas formas de ver, sino sobre todo, estrategias y posibilidades que el Estado ecuatoriano requiere con urgencia. Les invito a acompañarnos en esta edición. Gracias. A continuación, docentes de nuestras escuelas, decanos y profesores y profesoras harán una intervención corta y nos darán su opinión desde un fundamento académico sobre esta problemática tan importante. La anticipación estratégica en conflictos posicionales es absolutamente necesaria y las alertas tempranas igual. Es absolutamente necesario también no solo entender la morfología de estos conflictos y los ciclos, sino la imposibilidad que tiene un conductor estatal o los operadores de la seguridad de entender la magnitud y la complejidad si es que no hay una polifonía o un escucha de varias voces. Hay que pensar en los temas estructurales, pero también hay que pensar no solo en lo material, sino también en lo ideacional y las percepciones que la ciudadanía se puede construir en este momento. En este momento se ha construido la percepción de un campo de batalla de indígenas versus militares y policías, lo cual también va en desmedro de la conducción y la gobernabilidad y la gobernanza de la seguridad y la defensa que deberían ser aplicados con otra mirada. Desde la perspectiva crítica nosotros hablamos de salidas, no solamente de diálogo, sino de construir culturas de paz, de construir la posibilidad de salidas que lleven a un diálogo donde todos tengan voz, donde no haya chantaje, donde no haya imposición de condiciones, sino sobre todos de manera participativa podamos construir e ir afianzando en el país una cultura de paz, pero que necesariamente responde a una sociedad madura, a una democracia institucionalizada ilegitimada en la conducción del Estado. Bueno, básicamente las políticas de desarrollo en América Latina han fracasado porque carecen de una visión de futuro en los territorios y carecen de esta visión de futuro porque no entienden cuáles son las dinámicas de la diversidad de actores en estos territorios. En el caso ecuatoriano posiblemente hay una mala lectura de qué es lo que sucede en la ruralidad, hay una mala lectura de qué es lo que está sucediendo en estos territorios rurales y campesinos, no se está leyendo cuáles son estas dinámicas, cuáles son estos nuevos actores y no existe una buena lectura porque no se está incidiendo en cuáles son las inequidades o la evolución de estas inequidades en términos de distribución de recursos. Esto se debe en gran medida porque no existen datos y porque no existe una planificación prospectiva. A partir de una base empírica nosotros podríamos entender, por ejemplo, que una política crediticia para estas poblaciones y para estos actores no va a ser suficiente a mediano y largo plazo. Podríamos entender también que una posible focalización de subsidios es una medida cortoplacista, es una medida que no va a incidir estructuralmente en el desarrollo de estos territorios. También a partir de esta base empírica nosotros podríamos comprender que las verdaderas problemáticas de estos territorios son estructurales, es decir, que hay un acaparamiento de tierras, hay un acaparamiento de recursos, agua, hay un acaparamiento de recursos productivos. Desde la Escuela de Prospectiva Estratégica nosotros creemos necesario e inminente construir y avanzar hacia la generación de este censo agrícola y pecuario para sobre esta base construir el plan prospectivo de los territorios rurales. Este plan prospectivo tiene que ser participativo, tiene que ser consensuado, tiene que ser amplio y tiene que dar muestra de que existe una gobernanza en el país. Tiene que dar muestra de que el gobierno es legítimo para aplicar las decisiones políticas. En ese sentido creemos que estas son las necesidades inminentes para tener una visión a largo plazo de la ruralidad, la ruralidad articulada con los espacios urbanos. Para comprender la resistencia indígena se debe aludir a la larga duración, es decir, que los enfrentamientos no responden solo a la hora, sino que son arrastrados desde el siglo XVI cuando se encontraron y se superpusieron dos mundos, el blanco, ahora blanco mestizo y la población originaria, dando lugar a relaciones de dominación que no han sido superadas hasta hoy y que condujeron a que grupos de la sociedad sean excluidos, discriminados y despreciados. Lo vivido en estos días tiene ese contexto más amplio e inició con los pedidos de la población indígena, pero luego se unieron otros grupos como los estudiantes, los movimientos feministas y otros. Procesos pasados han evidenciado que los pueblos resisten a lo que consideran injusto y en ese camino también llegan acuerdos con los que ostentan el poder y en algunos casos ambos ceden a ciertos puntos ya que el fin es alcanzar mejores resultados para el beneficio de todos y todas. Ahora la situación de pobreza y extrema pobreza en la que se encuentran más de 3 millones de personas que son parte de los pueblos y nacionalidades como indígenas, afrodescendientes y montubios, sobre todo los que habitan en el campo, son motivadores que exigen que las personas luchen y también para garantizar la reproducción de la vida en dignidad. Respecto a esto pues encontramos a los pueblos originarios en donde cerca del 70% viven en la sierra y de los cuales el 80% se encuentran en el campo. Su nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas bordea cerca del 90% y tienen limitaciones para acceder a servicios como alcantarillado, agua potable, recolección de basura, entre otros. Cerca del 4% han accedido a la educación superior, pero la mayoría solamente cuenta con educación básica. Alrededor del 70% está vinculado a las economías populares, economías solidarias, economías comunitarias, a la agricultura familiar campesina, sin ingresos fijos y sin acceso a la seguridad social. En cambio, el 18% está vinculado a las economías públicas y economías privadas en calidad de asalariados. Y otro tanto pues está en situación de desempleo. Este panorama responde a esa larga duración que he señalado. Y a su vez también responde a la situación actual. Por lo tanto, la resistencia de estos grupos seguirá presente mientras no alcancemos sociedades más justas. Y esto puede ser construido a través del apoyo de políticas contextualizadas. Las pérdidas económicas para el país a la fecha ascienden a cerca de 500 millones de dólares y el riesgo país, que a mayo era de 827 puntos, el día de hoy es cerca de 1.010 puntos, lo cual hace ver con poco optimismo el deseo de inversión. La política pública, desde el enfoque de atención de necesidades insatisfechas o eliminación de acciones problematizadas, debe dejar de ser un simple discurso y ponerse en práctica como aquel mecanismo que contribuye a encontrar la solución a los problemas. El levantamiento indígena nos hace reflexionar en la existencia de muchas necesidades insatisfechas a nivel general en los diferentes sectores de la población. Según el INEC, en el Ecuador habitan 14 nacionalidades indígenas que suman cerca de 1.100.000 de los 17.475.570 habitantes, de las cuales la mayoría tienen necesidades puntuales en temas de desnutrición, salud, educación, saneamiento ambiental y otras, al igual que el resto de la población, lo cual resulta ser un objetivo estratégico de atención para evitar enfrentamientos sociales que agudizan la precaria situación económica del país. Se debe fortalecer al Estado desde el impulso e implementación de las políticas existentes. No es necesario, en algunos casos, plantearse nuevas metas porque estas ya están definidas. Lo que se debe hacer es redireccionar la inversión y mirar con nuevas perspectivas el horizonte hacia donde debemos dirigirnos. Solo por tomar unos ejemplos, la capacidad productiva que tiene el país desde un enfoque territorial son inmensas, aunque el fortalecimiento de los sectores populares centrados en la economía popular y solidaria es indiscutible, a fin de que puedan convertirse en proveedores directos de los diferentes mercados en los distintos espacios territoriales, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la economía doméstica. El fortalecimiento del sector debe ir acompañado de microcréditos con tasas menos agresivas que le permitan fortalecer sus capacidades para la generación de recursos de autosustento e inversión en nuevos procesos productivos que satisfagan la demanda del mercado. Esta acción podría ser uno de los ejes dinamizadores de la economía, con la finalidad de optimizar los recursos invertidos y maximizar la producción, la productividad y la rentabilidad desde el enfoque de la asociatividad y el cooperativismo. El pacto social, centrado en una línea de diálogo directo que permita una cohesión social en función del análisis de la situación macroeconómica del país, es una de las posibles salidas a la crisis y al conflicto social al que nos enfrentamos todos los días. Los pactos sociales han permitido manejar con acierto los problemas socioeconómicos al conseguir equilibrar en cierta medida lo social con lo económico. La educación, la salud, el desempleo son factores importantes que se deben atender de manera oportuna para el desarrollo de un país. Después de 15 días que lamentablemente han profundizado la polarización en el Ecuador, es imprescindible encontrar salidas que no solo permitan superar el momento, sino establecer mecanismos permanentes a través de los cuales los ecuatorianos y ecuatorianas aprendamos a dialogar de manera horizontal, mejorando nuestra calidad de la democracia. Ya en los 1700, el famoso pensador y filósofo Kant recordaba que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Aquí no hay una única verdad, aquí hay 17 millones de posturas que representan la interculturalidad y plurinacionalidad reconocida en nuestra Carta Magna. Todos podemos ser parte de la solución. El diálogo arrancó, nos estamos escuchando. Este puede ser el inicio de un proceso que siente precedentes. Puede ser esa valiosa oportunidad para garantizar una democracia deliberativa, vista desde el otro, desde el que no piensa como yo, desde el diferente, pero que igual tiene los mismos derechos y obligaciones. Las asimetrías sociales heredadas desde la colonia generan un déficit de ciudadanía. Si queremos vivir una democracia de calidad, debemos empeñarnos por comprender las cosmovisiones de las nacionalidades y pueblos indígenas y las demandas de los pueblos afrodescendientes y montuvios, por una inclusión económica y cultural en las políticas públicas de bienestar. Esa violencia visibilizada durante estos días es el resultado de aquella violencia estructural y cultural que infelizmente normalizamos. La pobreza es la peor forma de violencia, decía Gandhi. Considerar que porque incrementamos las sanciones y acaba el problema raíz, pierde de vista precisamente los aspectos culturales y de la estructura social desquebrajada. Es necesario garantizar que la dignidad y la diversidad de las culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública. Tan importante como incrementar el presupuesto en la educación intercultural bilingüe es garantizar que los recursos existentes se dirijan a mecanismos de diálogo de saberes, espacios donde la inclusividad deje de pensarse como una obligación. Y trascendamos a darle valor a la diversidad, interpretaciones diversas, medios de transformación que permitan tener soluciones más complejas y legítimas para todos los ecuatorianos. La erosión democrática que vivimos está dejando surcos profundos y marcados que deben servir de base para entender, primero, que no pueden postergarse las demandas sociales históricamente relegadas. Segundo, que es imprescindible reconocer a la negociación como práctica democrática de receptividad y respeto a la diversidad, que podría mantenerse permanentemente con mayores y mejores destrezas que partan de las debilidades evidenciadas en diálogos anteriores, reconociendo que no es un fin en sí mismo, sino un espacio que requiere tiempo y paciencia. Tercero, la democracia se construye con participación. La red pública, la cosa pública, que fue concebida en la antigua Grecia, suponía un involucramiento activo de sus ciudadanos, que se ocupaban de los asuntos de la ciudad, deliberando permanentemente respecto de las mejores normas y acuerdos que rigen una sociedad. Cuarto, las denominadas fake news, las noticias falsas, representan una amenaza real a la democracia. BIDEM lo cataloga como el tercero de los problemas más preocupantes para la polarización de las sociedades. El mal uso de información a través de medios digitales es una práctica conocida entre gobiernos que aspiran consolidar argumentos para usarlos a su favor. De ahí la importancia de recuperar el valor de cuestionar y filtrar la vorágine informativa que circula en medios sociales. En palabras de Sartori, el Homo Sapiens ha entrado en crisis, una crisis de pérdida de conocimiento y de capacidad de saber. Y por último, construir un nuevo nosotros implica ceder posturas, respetar diferencias y abrirse a la posibilidad de un diálogo deliberativo, en donde, a diferencia del debate y diálogo donde únicamente se intercambien, discutan y comprendan ideas, se trascienda a buscar coincidencia, sopece alternativas y aprenda del otro, como medida para alcanzar lo que Alan Newell calificó como modelización simplificada de la tarea intelectual de búsqueda de la solución más adecuada. Ojalá que una visión colectiva nos permita contar con un punto en común. Todos podemos aportar con un grano de arena desde el espacio en el que nos desenvolvamos para una democracia genuinamente de calidad. El autoritarismo, la prepotencia y la corrupción son los tres principales enemigos de la democracia. Por ello, para doblegarlos, se requiere de transparencia, de diálogos y consensos. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, como la Universidad de Posgrado del Estado, impulsó la incorporación del Ecuador a gobierno abierto. Gobierno abierto es un punto de encuentro, un espacio de diálogo en el que actores sociales con sus requerimientos, instituciones públicas y la experiencia de la universidad se juntan para resolver problemas específicos de la sociedad. En el Plan de Estado Abierto 2022-2025, por primera ocasión en la historia del Ecuador, están trabajando las cinco funciones del Estado. Mesas territoriales en cada una de las regiones del país para que el ciudadano se exprese, junto a universidades públicas y privadas, todos juntos, todos encaminados a resolver problemas específicos de la ciudadanía y generar procesos de desarrollo integral para toda la nación. Desde el IAEN, te invitamos a que te sumes a gobierno abierto, a que tu voz se constituya en un ejemplo, en una evidencia de que unidos somos más, de que unidos podemos luchar contra el autoritarismo, contra la prepotencia y construir el futuro de nuestra patria. Dados los difíciles momentos por los que atravesamos, es muy importante recordar el valor de la dignidad humana. Recordemos que en el preámbulo de nuestra Constitución, en los apartados respectivos, consta, nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador y con profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. El concepto de dignidad humana es el concepto más básico del derecho. La razón es obvia. En los derechos de los estados constitucionales, la dignidad se concibe, por los mismos ordenamientos, como el fundamento, la base de todos los demás derechos. ¿Qué es la dignidad? Desde una perspectiva de principio, a la dignidad podemos observarle dos contenidos normativos básicos. Como principio de acción, que todos tenemos la obligación o la prohibición de dar determinado tracto. Y como principio encaminado a obtener ciertos fines, todas las personas tenemos que tener cubiertas nuestras necesidades básicas. Tomando en cuenta la dignidad como presupuesto básico y horizonte del que no debemos alejarnos, mucho más en situaciones de crisis como la que vivimos, es prudente brindar una suerte de recomendaciones desde el marco de las posibilidades y exigencias que debe preocuparnos a todos como sociedad, pero sobre todo al Estado. En esa línea, se podría y se debería. Primero, garantizar la institucionalidad a través de acuerdos que no se constituyan en meras expectativas, sino instrumentos cuyas obligaciones y circunstancias las lleven a la realidad. Segundo, declarar en emergencia los sectores relacionados a los derechos sociales, esto es, además de la salud, educación y trabajo. Tercero, derivado de lo anterior, redireccionar los recursos a salud y educación como parte de una política pública social de repotenciación. Cuarto, para conseguir lo anterior, debe articularse e integrarse tanto el sector público como privado desde sus diversos actores para optimizar los recursos en beneficio de los derechos sociales. Quinto, en cuanto a derechos colectivos, debe mantenerse un diálogo permanente con comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador en términos de plurinacionalidad para atender sus necesidades más urgentes y respetar su autonomía. Sexto, debe efectivizarse una política pública de justo equilibrio político, jurídico y económico que apunte progresivamente a diversificar y mejorar la matriz productiva. Esto para que no solamente se dependa de la extracción del petróleo y de la minería. Finalmente, no hay que perder de vista que el Estado es un medio y estructura para garantizar los derechos y son estos los que hacen posible la dignidad desde la libertad e igualdad, lejos de intereses particulares que condicionen la vida de los pueblos y posiblemente los excluyan en el mar de la indiferencia. Para poder tener un claro análisis de la coyuntura es importante tomar en cuenta el inicio de un diálogo del día 27 de junio entre el gobierno y la Conalle que sin embargo se ha visto interrumpido en la madrugada del 28 de junio por un acto violento en contra de un convoy en la Amazonía ecuatoriana, un convoy que transportaba diésel. Y estos acontecimientos es necesario tomarlos en cuenta en toda esta complejidad del conflicto para analizar el derrotero que podrá seguir la crisis y tener las bases adecuadas para un criterio al respecto. La situación actual del Ecuador puede entenderse como una contienda por el desarrollo y a que al ser esencialmente normativo más que el ser, indica el deber ser. En otras palabras, es una disputa por los fines que esta sociedad considera deseables y los medios que considera deseables para alcanzarlos. Las características de esta pugna desafían el clivaje convencional de izquierda y derecha. Al emplear una perspectiva cultural elaborada y aplicada en varias disciplinas, identificamos cuatro formas de entender el desarrollo. En la primera, el fin es la prosperidad individual en libertad y el medio es el mercado. A esta se asocia el gobierno nacional. En la segunda, el fin es el bienestar sistémico con planificación y orden y el medio es el Estado. A esta se relaciona la oposición de UNES. En la tercera, los fines son múltiples, pero se resalta un interés por la comunidad y la naturaleza. Y aunque los medios también varían, se prioriza la acción colectiva. Esta es ejemplificada por la CONAIE. En la cuarta, se encuentra la apatía, que es ilustrada probablemente por la mayoría de la población. Estas cuatro perspectivas implican también cuatro formas de llegar a acuerdos entre ellas a pesar de sus diferencias. Mientras la primera privilegia decidir según la mitad más uno, la segunda prefiere seguir la disposición de autoridades o la recomendación de expertos. Y la tercera favorece el debate público, horizontal y consensuado. La cuarta se mantiene al margen. En términos prácticos y en lo inmediato, para contribuir a la solución de la situación del país, si bien el desarrollo como fines y medios será el producto del acuerdo entre las partes, este abordaje nos ayuda a conocer las preferencias de los protagonistas e identificar las condiciones mínimas para el diálogo. Solamente un diálogo que incorpore las preferencias de todos, en su justa medida, puede lograr soluciones efectivas y legítimas. Porque cada parte tiene una perspectiva valiosa sobre el desarrollo y cuando es tomada en cuenta, se asegura su respaldo y observancia. Vamos a hacer el análisis de lo que, un aporte a lo que está viviendo el país desde una visión un poco más amplia del conflicto. Entendiendo que en el 2019 se da una primera explosión de lo que sucede y de lo que está viviendo el país. Esa explosión no logra ser trabajada, no logra ser gestionada y no logra ser transformada. Y solamente se discute los efectos del conflicto, pero no las causas que lo produce. En ese sentido, ahora estamos viviendo una realidad parecida, pero con elementos mucho más profundos como es la desconfianza que hay entre los diferentes actores sociales que intervienen con el actor político. Esa desconfianza debe ser tratada y solamente puede ser tratada si el gobierno logra construir una política pública que tenga como función esencial la paz. La paz entendida como transformación profunda de la realidad. Que significa mejorar las condiciones de vida de todos y de todas y crear oportunidades de inclusión para los sectores que están excluidos de la sociedad. Una sociedad que profundice el trabajo en los derechos humanos. Es así que la Escuela de Seguridad y Defensa ha construido una propuesta académica que va de la mano con entender el conflicto, la negociación y la paz. Esta oferta que nosotros hacemos desde la escuela nos permite no solo crear, entender los conceptos, sino fortalecer metodologías de trabajo que nos permitan aportar al Estado, que nos permitan aportar a la sociedad desde ese rol importante de la academia. Gracias. El Ecuador enfrenta una situación compleja consecuencia de la falta de capacidad de control de la soberanía del Estado. Y en ese sentido es necesario fortalecer las capacidades de control del monopolio legítimo de la violencia, pero además garantizar los mecanismos que aseguran la convivencia, la seguridad ciudadana y que sobre todo permitan la resolución institucional de los conflictos. En ese sentido, la acción de las Fuerzas Armadas y la acción de la policía tiene que estar siempre enmarcada en el contexto de la ley y de los convenios internacionales. No obstante, es también necesario asumir como ciudadanos el compromiso de asegurar que se adopten las medidas convenientes para fortalecer los tejidos sociales y garantizar que por esa vía el Estado pueda seguir adelante. Agradezco a todos los colegas que han hecho uso de la palabra y nos han dado luces sobre cómo resolver esta problemática. Espero que ustedes también puedan revisar este contenido, estudiarlo, opinar también sobre él y seguir consultando los documentos que publicamos en Política Pública que son herramientas, insumos para los tomadores de decisiones, para personas que en este momento, quizá más que otro, necesitan de un aporte académico, técnico y objetivo. Muchas gracias. 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 Gracias.